Claramente de quién es responsabilidad este desastre, siguen excusándose, siguen buscando culpables cuando solamente la corrupción, el desastre, es lo que ha causado esta situación. Noticia de última hora, ¿qué rayos está pasando en Venezuela? La mayor parte de Venezuela se ha quedado sin energía. Todo comenzó desde el día de ayer, por un masivo apagón que continúa este viernes. Medios de comunicación local reportaron que la pérdida de energía afectó a más de la mitad del país, mientras usuarios de redes sociales denunciaron la falla en al menos 21 de los 23 estados de Venezuela. Corpoelec, la compañía eléctrica de la cual se encarga el gobierno, habló en su cuenta de Twitter de un sabotaje en la central hidroeléctrica del embalse de Guri, en el este del país. Hemos sido objetos nuevamente de la guerra eléctrica, aseguró el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. En una declaración del gobierno de Maduro, la cual se dio tiempo después, se aseguró que se había recuperado el servicio en el este de Venezuela, y se seguía trabajando para restablecer la luz en el resto de los estados y la capital. Pero usuarios de las redes sociales informaron que esto era falso y que en esa zona del país seguían sin servicio. Es así que el apagón ya dura más de 13 horas. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, informó que se había ordenado la suspensión de actividades escolares y laborales para el día de hoy viernes. Entonces, Rodríguez aseguró que la orden fue dada por el propio presidente Nicolás Maduro, quien por Twitter también se refirió al apagón como una guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense. Es por eso que la capital del país, Caracas, continúa hoy como una ciudad en el limbo, tras pasar ya más de 13 horas sin electricidad. Las clases han sido suspendidas, mucha gente no fue a trabajar y las calles están casi vacías. Pero el problema real no solo es la suspensión de clases y de trabajo. Por ejemplo, ya que la falta de luz está afectando a todos y a todo. Por ejemplo, los hospitales están haciendo lo que pueden para operar en la oscuridad y utilizar la poca energía que tienen de reserva para que sigan funcionando los aparatos más vitales. Además, los alimentos guardados en congeladores apagados se están empezando a pudrir. Obviamente esto está aumentando la escasez de alimentos y por eso comenzaron a subir de manera exorbitante. El apagón también provocó que los vuelos se desvíen del aeropuerto principal de Caracas y que el transporte terrestre resultara interrumpido. El corte de energía afectó al metro, por lo que miles de personas tuvieron que caminar varios kilómetros para llegar a sus destinos. Y es que es verdad, Venezuela ha sufrido apagones anteriormente, con mucha frecuencia. Sin embargo, pocos han durado tanto o han afectado a una gran parte del país como este. Es por eso que actualmente lo que vive Venezuela es una situación completamente caótica. A esto los políticos del país, desde Nicolás Maduro hasta Juan Guaidó, se culpabilizan mutuamente por la situación. La gente en Venezuela tiene una sensación de confusión sobre el apagón, la cual se suma al gran estrés que actualmente sufre el país por el conflicto entre Maduro y la oposición. Ahora bien, según expertos, el apagón se debe a la falta de mantenimiento que tiene el gobierno de Maduro a las instalaciones eléctricas. Y es que por la falta de dinero, la crisis y la corrupción, las instalaciones eléctricas en Venezuela están obsoletas, viejas y la mayoría sin mantenimiento. Sobre esto el gobierno de Maduro dice que esto es falso y que los cortes de electricidad se dan por sabotajes. Familia, esto me hace reflexionar. Y es que si ustedes no son de Venezuela, imagínense que en el país donde viven, la mitad de la gente se quede sin electricidad. Que no sirvan los semáforos, que no sirva el alumbrado público, que no haya luz en las instituciones de gobierno. Tampoco en los hospitales, ya sean públicos o privados. Que el transporte se caiga, como el metro. Sí, obviamente todo sería un caos. Bueno, pues eso es lo que actualmente está viviendo Venezuela. Lo más doloroso es que esta no es la primera vez. El país ha sufrido muchos apagones durante los últimos años, pero este es el más terrible. Sí, es muy triste y perturbador lo que está viviendo Venezuela. Gracias por ver el video.